Hoy va un radio Continuando con nuestro encargo divino de difundir los sagrados conocimientos culturales de la música electrónica Con un toque místico ya que la ocasión la amerita y porque muchos de ustedes lo pidieron Hoy en Hot Vibe on Radio el tour no es para el género, no uno ni dos, sino el género Más eufórico, enérgico, sentimental y épico de toda la escena electrónica ¿Alguna idea de cuál es? Sí, Mauricio, ya lo hemos visto en el título del video, no es para tanto Así es mis queridos amigos y amigas, abran bambalinas porque hoy les hablaremos sobre el trance La música es más que matemáticas Se desconoce ciertamente quién o cómo fue que se creó el sonido trance Pero sí podemos decir dónde y qué influenció el origen de este Todo comienza en Berlín, Alemania a mediados de los años 70 Un grupo de prodigiosos músicos, entre los cuales se destacaba Klaus Schultz Empiezan a componer un tipo de música alternativa y experimental Caracterizada por su textura atmosférica, compuesta por armonías y melodías tan profundas Que hipnotizaban, deleitaban y estremecían a todo aquel que la escuchaba Ejecutadas íntegramente mediante sintetizadores y secuenciadores analógicos A ese tipo de música se le conoció como Space Music y gracias a ella se configuró una escena musical en Alemania Occidental llamada Escuela de Berlín La cual fue determinante en la creación de géneros posteriores como el Ambient, New Age, Cinematic Music y por supuesto el Trance Al mismo tiempo que se desarrollaba la Space Music, ocurrió un fenómeno en lo más profundo de la ciudad Después del boom del House en Chicago y el auge de las fiestas Rave Se consolidó una escena underground del Dance en diferentes ciudades del mundo y Berlín no era la excepción El Asset House, un derivado del House original, era el que dominaba y prevalecía en todas las fiestas de aquel entonces Si quieres saber un poco más sobre el origen de la escena del Dance En nuestro canal podrás encontrar un video en donde hablamos acerca de ello Pero míralo después de este, no quiero ser interrumpido, ni se te ocurre quitar el video porque viene la parte más interesante Al final te dejaremos el link, continuemos En circunstancias desconocidas, a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de combinar los aspectos más característicos de la Space Music con el Asset House Y kaboom, así nació el Trance El cual toma las melodías, armonías y texturas atmosféricas hipnotizantes propias del Space Junto con los penetrantes y distorsionados basslines y patrones rítmicos propios del Asset House El término trans viene del álbum Transifer, publicado en 1982 por Klaus Schultz Ese término se hizo muy popular debido a que los ravers lo utilizaban refiriéndose al estado de intensa conexión cósmica Que estos alcanzaban y las profundas sensaciones que estos tenían al tener contacto con ese tipo de música Drogas, drogas No lo decimos nosotros, lo dice Wikipedia Que falta de respeto por favor, nosotros solo queremos creer que este estado de trans era un intenso y genuino lazo forjado puramente por los sentimientos de las personas y la música Ah no me creen, si no, vean ustedes mismos a este tipo Bueno, no se ven ustedes El disco The Age Love del grupo homónimo, publicado en 1990, se considera por algunos como la base del sonido trans Algunos incluso lo consideran el primer track de trans verdadero de toda la historia Otro tema destacado de la época también lo fue Power of American Native El legendario grupo Dance to Trans Si escuchan bien los primeros discos de trans, eran un poco diferentes al que escuchamos ahora Esto es debido a que el trans a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y adquiriendo nuevas características de otros géneros musicales Robert Miles marca por completo esta evolución dando inicio a una tendencia del trans más melódica y melancólica Con sus temas Children y Fable, publicados en 1992 Díganme, ¿a quién no le dan ganas de llorar solo con escuchar esta melodía? A esta tendencia se le llamó Dream Trans Otro personaje clave en la evolución del trans fue el señor Mauro Picotto Y su trilogía de canciones sobre reptilianos que se comen a la gente Justo en la nostalgia Este tipo primero saca un video sobre la discriminación hacia las iguanas Y después saca Komoro y Proximus Donde muestra a una tipa mitad reptil que devora a sus presas hombres Oh no, Illuminati confirmado A pesar de que el trans ha sufrido diferentes cambios con el paso del tiempo Es uno de los géneros más sólidos y que ha estado siempre en pie a lo largo de toda la escena electrónica desde su inicio Muchos exponentes del trans han contribuido a que este siga firme Manteniendo un público fiel y leal a este género Convirtiéndolo también en una tendencia comercial Algunos de esos artistas han sido Armin Van Buren, Paul Van Dyck, Paul Lockenfold Tiesto, sí, Tiesto Que literalmente siempre ha estado ahí en todas las escenas Incluso antes de que se inventara la electrónica Para mí, ¿qué es otro reptiliano Illuminati? Above and Beyond, Dash Berlin, Furry Coasting y otros más Algunos de ellos han abandonado el trans para incursionar en otros géneros más comerciales Y otros se mantienen fieles al sonido La música trans se divide en una multitud de subgéneros Pero entre los más importantes tenemos El Acid Trans Que se centra en la utilización de sonidos acid Producidos originalmente por el sintetizador Roland TP-303 Así como sus raíces al inicio del trans El Psychedelic Trance Que se caracteriza por tener golpes sólidos que resuenan durante todo el track Y una línea de bajos rebotantes que hacen riffes o se repiten en la mayor parte de la canción Generalmente suelen ir a 140 o 150 beats por minuto El Progressive Trance Que como cualquier género progresivo se centra en una base melódica Y a medida de que la canción transcurre se van agregando elementos o más instrumentos Creando una progresión Dentro de este subgénero cabe destacar a Sasha Que fue uno de los pilares en la popularización de este Existe un dilema aquí Ya que este suele ser confundido con el Progressive House Los cuales comparten elementos muy similares Es difícil descifrar a ciencia cierta cuál es cuál Pero podemos tomar de referencia el BPM y sacar conclusiones Como dato curioso El género Progressive House Atribuido al EDM Si, ese género que hace Alesso Autonose Top Vision Estadium X Canciones como In My Mind de Ivan Code No es más que la mezcla entre elementos del Progressive House Con elementos del Progressive Trance Llevados a una tendencia comercial Es erróneo llamarlo Progressive House solamente Y para finalizar El Oblifting Trance Que es la vertiente del Trance Que incorpora melodías más elaboradas y atractivas Haciendo uso de arpegios y pads Que generan una sensación armónica cargada de sentimientos y mucha euforia Es ese estilo que cuando llega el momento de explotar Empezamos a llorar de lo épico que es Acompañado de voces y líricas impactantes e intensas Y es que Oblifting en español significa levantar el ánimo De ahí su nombre Ese es el género más representativo del Trance Y oscila entre los 132 y 142 BPM Sin duda alguna El Trance es uno de los géneros más legendarios De toda la escena electrónica Y abarca un inmenso campo dentro de ella Existe una infinidad de subgéneros Que se derivan de este Pero desafortunadamente El tiempo no es suficiente Para hablar de todo esto en un solo video Espero que te haya gustado nuestro vlog Y si es así No olvides darle like Y compartirlo con tus amigos Deja tu comentario con tu opinión acerca del Trance Es muy importante para nosotros Saber que piensas Si aún no te has suscrito Apóyanos con nuestra misión También no olvides seguirnos en nuestras redes Twitter y Facebook A continuación Te dejamos el link Sobre el origen de la escena del Trance Si, ese video que te mencioné al principio Ya te doy permiso para que lo veas Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.